El único sitio más lejos que Sydney es Nueva Zelanda, ¿vale? Sydney está a 17.000 y Nueva Zelanda está a 19.000 y ya está. Y ya, si te vas más lejos, vuelves. ¡Hola, Peña! ¿Cómo estáis? Yo, muy bien, como habéis podido comprobar en la noticia que os acabo de sacar en Instagram. Y bueno, como estáis aquí ahora mismo viendo este vídeo, doy por hecho que os interesa un poquito más mi vida. Soy consciente de que hay mucha gente en Instagram que se mete simplemente para echarse cuatro risas y ya está. Entonces tampoco quería rayar por stories o una mega publicación, pues eso, ¿no? Pues con mis planes, pues para gente que no le iban a portar una mierda. Así que aquí, bueno, voy a explayarme un poco más, ¿no? Arrojaros un poco de luz, contaros por qué, por qué, por qué Australia, por qué ahora, por qué, cuándo, cómo, por qué... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir debajo de un puete? No, 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 ¿vale? Os voy a contar un poco de dónde ha surgido todo esto, ¿vale? Cómo se inició esta iniciativa, ¿vale? Y nos vamos a remontar allá por junio cuando yo terminé el TAPAD, ¿vale? Las actividades físico-deportivas. Bueno, terminé, me gradué e hice automáticamente la selectividad, que quería ir a la Politécnica a hacer INEF y no me dio la nota porque tenía 9,1, entonces me desmotivé un poco porque no me apetecía ir a otra y dije, bingo, ¿vale? Dije, ¿por qué no irme a Australia? Así, a lo loco, no, el caso es que tengo a un hermano, ¿vale? Mi hermano mayor, Jaime, viviendo en Australia, en Sydney, desde hace ya 5 o 6 años, creo. Está muy a gusto, está, bueno, está trabajando allí y dije, tío, ¿por qué no aprovecho, digamos, un año sabático? No, no es sabático para nada porque no va a ser el tiempo en vano, para irme a Australia, ¿vale? Mejorar mi inglés, que bueno, que considero que tengo buen nivel, pero me hace falta el, digamos, el día a día y el mejorar y el estar en un ambiente nativo. Es decir, llevo estudiando inglés desde el primero infantil, o sea, me conozco la gramática y todo eso, pero noto que no tengo fluidez, que eso es lo que se consigue estando en un ambiente nativo, ¿vale? Entonces, por un lado, mejorar el inglés, ¿vale? Por otro lado, seguir formándome en mi campo porque yo voy con una visa de estudiante y por eso no me he matriculado en ninguna universidad este año porque era mi plan hacer INED. Entonces, digamos que desde septiembre hasta ahora he estado como, bueno, pues, bueno, he seguido haciendo asesorías y demás, pero con el tiempo en blanco, sin estar matriculado en nada. O sea, por eso muchas veces en directos y demás me preguntabais, oye, ¿qué vas a hacer? Y, pero no ibas a la uni y no, pero, joder, ahora estudias, trabajas, la gente, pero ¿a qué te dedicas? ¿De qué ganas pasta? ¿De qué? ¿Cómo te pagas todo? Entonces, no acababa de responderos porque esta era la sorpresa y no me apetecía contarlo antes de que fuese realmente seguro, ¿vale? Y tan seguro que me voy en, hoy es domingo, ¿vale? Me voy el martes, ¿vale? El martes me voy a Madrid, me voy a casa de Iván, Brent Miller, y cogemos, cojo el vuelo el miércoles a la mañana a Barajas. O sea, perdón, a Dubai y de Dubai me voy a Sydney. Entonces, ya estoy matriculado en una escuela de fitness en Sydney en la que voy a estar formándome y sacándome una titulación de entrenamiento personal, puede que alguna de nutrición, según vea, aparte, ¿vale? Y con la visa de estudiante tenemos la posibilidad de tener una jornada de 20 horas, ¿vale? Entonces puedo estudiar a la vez que trabajo, que mi idea es buscar un trabajo de lo mío en un gimnasio, pues como entrenador. También tengo a Iñaki, a un gran colega mío, pues haciéndome unos flyers, pues eso, ¿no? Vendiéndome. Y yo creo que ahí puedo encajar y yo creo que puede irme muy bien. Hay que moverse, o sea, nadie te regala nada. Pero ahí en Australia el tema del culto al cuerpo, el ámbito del fitness, se lleva muchísimo. O sea, mi hermano no para de mandarme fotos y vídeos y tal. Y, o sea, la gente, o sea, veis como a las 5 de la mañana ya todo el mundo está en los parques haciendo que si cardio, que si workouts, que si demás, ¿no? Y, joder, eso motiva un huevo porque es que es como, joder, tengo que estar ahí, brother, ¿sabes? Y entonces si puedo estar ahí ayudando gente a la vez que estoy mejorando mi idioma, a la vez que salgo de casa, es decir, yo tengo 22 años y vivo con mis padres, soy un estudiante y, coño, que aún me lío a veces poniendo una lavadora. Así que, claro, suena triste, pero es así. Entonces, pues quiero que esto también sirva como una experiencia de madurez personal en todos los ámbitos. Entonces, qué mejor que irme a la otra punta del mundo, que me voy a 17.000 kilómetros. El único sitio más lejos que Sydney es Nueva Zelanda, ¿vale? Sydney está a 17.000 y Nueva Zelanda está a 19.000 y ya está. Y ya, si te vas más lejos, vuelves. Entonces, esa es un poco mi idea, ¿vale? La visa dura 9 meses, todavía no sé, o sea, no me he cogido billete de vuelta. Así que, pues será un poco ir viendo, ¿vale? Yo creo que para verano volveré, estaré de vuelta, pero según lo a gusto que esté, no lo sé. Entonces, esa es la idea, estar en el curso de entrenamiento personal, buscar trabajo en un gimnasio y irme a la playa a tomar el sol, bueno, y hacer un montón de planes que estoy seguro que mi hermano me tiene preparado, que ya os iré retransmitiendo, ¿vale? Ah, y se me ha olvidado y preguntaréis, tío, y tema preparación y no vas a volver a competir y todo eso. Y como, vale, no voy a parar absolutamente mi preparación de cara a que me gustaría competir este año, ¿vale? A finales. Todo sirviendo, ¿vale? Pero a 800 metros de donde voy a estar residiendo, tenemos el Gold Gym. Gold Gym de North Sydney, ¿vale? Que ya les he seguido, les he escrito, ya les he dicho que voy a ir y que me voy a apuntar y tal. O sea, me han, vamos, me han estado respondiendo súper bien, la gente ahí es muy abierta, al parecer, ¿no? Y es donde me voy a estar preparando y es un gimnasio, es que, o sea, vais a flipar cuando esté ahí entrenando porque ha de ser brutal. Entonces, mi idea es, bueno, pues estar ahí continuando la preparación, intentando meter kilos y según vayamos, pues ya, pues se vería si me pongo a secar en verano o seguir en volumen o eso se verá, ¿no? Pero bueno, hay que priorizar ahora mismo, la prioridad es este viaje, es esta experiencia y demás, ¿no? Más cosas, tema Procis, por ejemplo. ¡Ay, tío, ya no sigues con Procis! ¿Qué va a pasar? Sí, voy a llegar, sí voy a seguir con Procis, ¿vale? Ya está todo hablado y me van a enviar, pues, paquetes en vez de mes a mes, de manera bimensual o trimensual, con cajas así enormes, ¿vale? Que me vendrán 6 kilos de proteína y demás, ¿vale? Entonces voy a seguir con ellos prácticamente, sigo muy a gusto, de verdad, que es que estoy contentísimo con todo, con la ropa, con la suplementación, con el trato, con todo, de verdad que es una marca, o sea, que yo sigo con sus humidos siempre y el hecho de que en octubre me contratasen, o sea, fue para mí, fue algo que no me lo creía, ¿no? Pero bueno, ahora empezamos una nueva... De hecho, era una de las cosas que me asustaba, ¿no? El hecho de, guay, perderé el tema de Procis, perderé luego... También he de agradecer y destacar la colaboración que tengo actualmente con Carnicerías Potro Goñi, que han estado abasteciéndome hasta ahora de carne de potro, ¿vale? Cada semana con mis pedidos de carne y ha sido un apoyo brutal y es que es una carne de calidad increíble, que podéis hacer pedidos con mi código FITWILLY y el código va a seguir activo, ¿vale? Y luego el tema comida, bueno, ya os contaré, pero a ver cómo me las apaño, sé que ahí las cosas son más caras, pero bueno, nos apañaremos, sé que voy a sacar la agudeza más pro que hay en mí para poder sobrevivir, sé que voy a estar en casa de mi hermano, pero las cosas no me las van a dar solas, es decir, voy a tener que trabajar, voy a tener que, bueno, pues sacarme las castañas yo mismo. Sí que es verdad que, joder, el punto de que no vaya solo es un, joder, es un puntazo y es un apoyo brutal tener ahí a mi hermano, que está con mi hermana, ¿vale? O sea, están mis dos hermanos ahí, que somos seis en total. Que, por cierto, hablando de los seis, hay el que salen todos mis hermanos, que me lo acabo de hacer en Barcelona. En fin, una última cosa, voy a aprovechar para, no sé las posibilidades que voy a tener de tiempo y demás, para retomar el canal. Creo que puede ser una oportunidad para subir muy buen contenido en el que, bueno, pues os cuente cómo es mi vida ahí y haga muchas cosas con gente de Sydney, desde, no sé, ir viendo cómo es mi día a día ahí. Así que la idea es retomar el YouTube una vez esté ahí, ¿vale? Es la idea y lo intentaré porque creo que merece la pena y es muy interesante que podáis ver cómo funcionan las cosas allí, cómo me prepararé, cómo, bueno, un poco todo. Ya está, chicos. Espero que, bueno, que, joder, que estéis ahí acompañándome durante todo el viaje, que sé que habrá momentos en los que me sienta solo, que aunque, bueno, que aunque estén a mi hermano ahí, he dejado aquí a todos mis amigos, a mis padres y sé que voy a tener momentos, al igual que habrá momentos buenos, habrá momentos malos, momentos en los que quiera llorar, que quiera volverme, pero, bueno, no lo sé. Todo sirviendo es una aventura y la verdad que ahora mismo estoy emocionado. Así que os invito a que os vengáis conmigo, que este mismo miércoles ya zarpamos para allá. Os quiero, chicos. Nos vemos.